Yo voy a procurar ensayar un relato, un relato que sea breve, pero que sea sustancioso, para que todos los que están aquí presentes, cuando a ese señor se le entregue esa medalla de oro, comprendan que tiene todos los méritos para recibirla. Alfonso López nace el 8 de enero de 1953 en Taimatí, Darien, hijo de don Cesario López y de doña Rufina Huelvas. A muy temprana edad se traslada a la ciudad capital. Eran pobres. Se trasladaron al Marañón, a la calle 18. Allí vivió Alfonso y me imagino yo, Alfonso es 7 años mayor que yo, yo no estaba cuando era un chiquillo, que tuvo que tirar la mano en el Marañón, porque si no, iban a agarrar a Darienita este que acababa de llegar de Pongo. Sí, señor. Y aunque él era pequeño y pesaba 86 libras mojado y con jeans, yo mismo imagino que tuvo que tirar la mano. El gran Daniel Alonso, señores, allá. Y después de ahí, cuando la cosa mejoró, se trasladan a Pan de Azúcar en San Miguelito. Sugar Bread. Sugar Bread. Ahí sigue desarrollando Alfonsito López, sus habilidades boxísticas naturales. Y en el año 1971, cuando Panamá no tenía campeones mundiales, solo habíamos tenido dos campeones mundiales, Panamá, Al Brown e Ismael Laguna. En el año 71, medio desmoralizado por estos manejos que se dan, se han dado toda la vida en el boxeo olímpico, en el boxeo aficionado que no le dan las oportunidades a los muchachos, él decide dar el salto al boxeo profesional. Y es de la mano de Clomo Quiñones Espinosa, el que era el entrenador de Roberto Durales. Les estoy hablando de diciembre de 1971, quien se lleva a Alfonsito hasta David Chiriquí. Yo creo que Alfonsito nunca había hecho un viaje tan largo. Para pelear allá con Celso Pérez, un mini mosca chiricano de los bravos. Con ese debut Alfonsito ganó decisión en cuatro asaltos. Por supuesto que no estuve ahí, pero estoy seguro que ganó muy claramente para ganarle a un chiricano en Chiriquí. Fácil. Luego, en el año, con el respeto de los chiricanos, por supuesto. En el año 1972, cuando el boxeo panameño vive su época de oro, recuerden que se corona Alfonso Pepermin Fraser, que está aquí precisamente con nosotros, ganando el anipolino noche. Párate, pero creo que la gente también cabe. Pepermin Fraser, ahí está, la gente del boxeo. Ese es el año del despegue. Este es el año en que Panamá tuvo cuatro campeones mundiales de manera simultánea. En ese año, Alfonsito hizo cinco peleas. Era un preliminarista, recuerden, novato, novato. 18 años recién cumplido podía tener. Hay peleas con Adriano Méndez, peleas con Gabriel Ortega, peleaste con un muchacho Ramón Montenegro, novatos, muchachos que estaban ahí más o menos como de la misma clase que él. Benny San Blas III, que fue bueno, un anay buenísimo. Ricardo Vega, que le decíamos el fugitivo Vega, a todos se los ganó. Ese año 1972, las cinco peleas en la cara. En el año 73 también hizo cinco peleas. Ahí ya subió un poquito el nivel. Peleó dos veces con Tranquita Abrón. Oye, nunca pudiste, no queda Tranquita Abrón. Fueron dos peleas duras que tuviste con Marcimito Figueroa, mi gran amigo. Darienita también de Llaviza. Y tuvo, Alfonso, sus dos primeras peleas internacionales. Pero aquí en Panamá, porque a todo esto, él hacía toda su campaña en Panamá. Con un ecuatoriano apellido Parra. Y con un mexicano apellido Kiris. Seguía ganando, invicto, Alfonsito López. En 1974, incluso cuando ya Alfonsito tiene categoría de estelarista, su acuderado decide traer a Panamá al ex campeón mundial del peso mosca. El filipino Herbito Salavarría. Herbito Salavarría, que había sido campeón mundial mosca, ganándole a Charchai Xionoy. A quien tuve, muchos años después, el orgullo de conocer porque Xionoy vino a Panamá a pelear con el bebé Francis. Ya había perdido el título Herbito Salavarría en aquella pelea del frasquito con Venturio González. Pero tenía esa etiqueta de ex campeón mundial. Era una pelea muy dura para Alfonsito y la resolvió perfectamente bien. Ahí, ya en el año 74-75, cuando ya el boxeo panameño había despegado, Alfonsito López figuraba con todas las trazas de llegar a ser campeón mundial. Su compañero de cuadra, Jaime Ríos, ya fallecido, se corona precisamente en el año 1975. Es más, cuando Jaime pelea con Marcano, tú peleaste en el undercard de esa misma cartilla. Así que, cuando llega 1976, Alfonso López tiene 22 peleas ganadas sin derrotas ni empates. Alto clasificado mundial. Y recibe la oportunidad de ir a un lugar que no estaba muy lejos, nada más a 17.000 kilómetros de aquí. Manila, la capital de Filipinas. A enfrentar a Salavarría, que había recuperado al campeonato Mosca. Recuerden que cuando Salavarría peleó aquí con Alfonsito, ya había sido campeón. Él vuelve a coronarse al derrotar a un japonés buenísimo que se llamaba Susumo Anagata. Y entonces, hizo la primera defensa en la revancha con Anagata y la segunda defensa fue con Alfonsito López. Y allá fue Alfonsito a enfrentar a Hermito Salavarría. Lo noqueó en el asalto 15. En una época donde se peleaban 15 asaltos. 15 asaltos. Y le da a Panamá el octavo título mundial. Y está el maestro de ceremonia, Daniel Alonso, dando cátedra de la historia de Alfonsito López. El señor Juan Carlos Tapia iniciaba el que sería su famoso programa de televisión Lo Mejor del Boxeo. Lo Mejor del Boxeo. En 176, él hace una transmisión teniendo como invitado especial Alfonso López. Yo les he traído una pequeña parte, por favor, ingeniero, guisado, porque estoy seguro que los que estaban en esa época no se acuerdan. Y para que los jóvenes vean la época. Una pregunta, Alfonsito, ¿qué te impulsó a ti a dedicarte al boxeo? Bueno, de todo, buena noche y quiero replicar lo que digo del doctor aquí, que yo no soy de la capital, sino que soy de la provincia de Darío, orgullosamente. Gracias. Alfonso López es el primer campeón danielista que tiene la República de Panamá. La pregunta, Alfonso. Bueno, a... la pregunta, yo, bueno, me inicié al boxeo con cualquier pecado. A mí me gustaba pelear en la escuela y en la calle. Yo llegué hasta el segundo año en secundaria y como mis padres eran humildes y yo, pero bastante, no tenía para para mi estudio, yo, ya yo mismo dependí de mí mismo y yo me dije, no, yo quiero ser goceador y yo voy a ver si yo llego campeón mundial o yo me decía, digo, si esos muchachos hacen 10 asaltos, 8 asaltos, yo también puedo durar 10 asaltos y 8 asaltos cuando yo llegué, cuando por primera vez fui a Nuevo Panamá a la pelea de Durán con, no me acuerdo conmigo ahora mismo, digo, yo puedo llegar también a ser campeón mundial y yo digo, yo de para allá fui a la escuela, de para allá a la última clase y me venía a platicar, entonces el profesor le llamaron a mi papá y dice, se les oyó uno así a dar clase y por qué si él va todos los días a la escuela y me venía a platicar a la segunda clase Alfonso, tú has mencionado una gran verdad y yo lo dije antes, algunos gocheadores como... estamos viendo, estamos viendo lo que es la historia de Alfoncito López Muchos gocheadores futuros se inspirarán en Alfonso López para ser campeón mundial ¿Cuál es tu meta ya después de haber logrado un campeonato mundial? Bueno, mi meta ahora mismo es ya cuando logré el campeonato mundial esa era la meta más grande de todo deportista ahora que uno quiere mi meta es hacer una buena cantidad de dinero hacer un par de negocios y vivir de ello Bien, vamos entonces a recordar el 27 de febrero de 1976 cuando Alfoncito López nos trajo esa corona mundial Quizás nos hemos recordado por primera vez la pelea de Alfoncito López en Manila Filipina en la derecha de Alfoncito López con pies bien plantados con buen huevo de cintura con un campeón al que ya él había derrotado Observen que se la vanilla era más alto Alfoncito andaba con las 110 libras más o menos 110 libras y media venga a la derecha atacando como una fiera Alfoncito López lleva a la esquina estamos recordando aquel combate allá en Manila Filipina venga a la derecha de Alfoncito López está mal la combinación fuerte al cuerpo y a la cabeza metralla dame lo que nos gusta narrando recordando ese combate 1972 atacando como una fiera el parmeño de pantoneta azul el filipino de pantoneta blanca y frangas negras en el asalto 15 miren esas condiciones miren esa estamina esa forma de quedar con fuerza con precisión un asalto número 15 dominando total dominio absoluto bueno la combinación de la derecha a la izquierda con ambas manos ancho arriba ancho abajo metralla y cae cuéntenle el árbitro y cae nuevamente el árbitro lo ayudó el árbitro le está contando y lástima que no se escuche cuando salabarría dice busquense a otro que yo no voy más triunfo panameño nuevo campeón mundial alfonso lópez en el 65 que siguió con Bepermin con Durán con Pinder y con Marcel en el 72 con Jaime Ríos en el 75 y él en febrero del 76 el octavo panameño en el 76 primero nacido en Darien y segundo panameño que llegó a la conquista del título estando invicto antes solo lo había hecho Roberto Durán cuando derrotó a Bucana con marca de 26-0 Alfonsito tenía 22 cuando derrotó a Salabarría y uno puede pensar que después de una victoria como esta el hombre tiene que descansar tomarse un mes y medio de vacaciones de repente volver a los dos meses no, no, no a los dos meses de esta pelea de una pelea de 15 asaltos se firma la primera defensa del título mundial para Alfonso López y uno piensa a lo mejor con un retador accesible una defensa opcional no señor con el ex campeón mundial Mosca Shoji Oguma en Japón vamos a ver esa pelea que estoy seguro vamos a recordar vamos a recordar ese combate vamos a recordar el hermano de Moyo lo va a poder en Tokio Japón los jueces para esta pelea el árbitro Larry Rosadilla que está dando las instrucciones es de Los Ángeles un juez japonés Hiroyuki Tezaki y el panameño Rodolfo Jiro y nos vamos y nos vamos para el décimo quinto y final asalto de esta pelea el árbitro le ordenó que se saludaran con los guantes una costumbre décimo quinto asalto todo sabe que tiene que noquear para ganar ahí está el comentarista en japonés diciendo que la decisión es de Norteamérica y hay una charla hace un suple una la lona acá esto más bien más que boxeo parece sumo pues la derecha ahí está López lo conectó bien con la izquierda Shogyoguma también conectando bien al cuerpo a Alfonso López ha hecho de todo este boxeador japonés no se puede quejar me han permitido de todo es que la pelea es en casa la pelea es local afortunadamente López es un boxeador ahí López le pegó en la nuca cosa que no ha debido hacer ya que ha realizado una pelea totalmente limpia comentábamos que afortunadamente López es un boxeador muy sano hubiera sido otro y de edad también con la cabeza en la mente lucha le hace de todo especialmente boxeadores parameños que conocen mucho dice David Capellán yo consumo era un peleaba lucha saludos a David Capellán allá en Darien campeón Darienita David Capellán Alfonso López estamos aquí en la ceremonia en la cena donde le están dando los honores Alfonso López de Darien de allá de la tierra de grandes campeones ahí se amarra óper y gancho combinación bonita atacando el japones pero López viene como gato panza arriba y lo pasa bonito los laterales 15 segundos para terminar la pelea 15 asaltos 15 asaltos David Capellán 15 allá en Darien saludos a mi buen amigo David Capellán va a sonar la campana y termina el decimoquinto asalto y la pelea hay que esperar nada más la decisión de los jueces pocas veces se ha visto esta pelea acá en Panamá Alfoncito con Chojo y Oguma vamos a esperar la decisión empate Larry Rosadilla que fue árbitro y juez a la vez ahí está cuando declaran a López ganador por si no lo saben Chojo y Oguma a pesar de que perdió con Alfoncito López siguió siendo una figura de primerísimo nivel en la categoría del peso mosca llegó a tener otras oportunidades peleó con Miguel Canto y peleó con Venturio González no los pudo derrotar pero en el 80 y algo él se vuelve a coronar campeón mundial Chojo y Oguma el hombre que derrotó Alfoncito después de esa pelea López hace un pleito no titular en Mérida Yucatán porque había un boxeador buenísimo un mexicano buenísimo casi de las mismas características de Alfoncito Guti Espadas era la gran sensación había sido el campeón mosca de México y entonces querían enfrentar a Guti Espada con Alfoncito López Alfoncito lo llevan a Mérida a pelear en la misma cartilla en la que Guti Espada iba a pelear con un japonés trajeron dos japoneses y Guti Espada noqueó en el segundo asalto al japonés después venía la pelea de Alfoncito como para que vea lo que le espera si pelea con Guti y vino Alfoncito y noqueó al japonés también en dos asaltos le dijo bueno si él noquea yo también por algo le decía piedrita los dos ganaron por knockout en dos asaltos luego se hace la pelea en Los Ángeles California donde lamentablemente Guti digo lamentablemente para nosotros para los mexicanos una noche formidable en la que Guti Espada derrota a Alfoncito López en la revancha que se realizó en Mérida en Yucatán vuelve Guti Espada a ratificar su ventaja sobre Alfoncito y se convierte en el némesis de Alfonso López lo derrotó en dos ocasiones después de ahí vino una mala época para Alfoncito porque él perdió varias peleas incluso perdió en Chile con Martín Vargas perdió con Provencio Cardona Provencio Cardona que después de ganarle a Alfoncito López peleó con Luis Ibarra allá en Colombia y le quitó el invicto a Luis Ibarra y luego en la revancha Ibarra se lo gana acá en Panamá en la arena de Colón pero Provencio Cardona se ganó a estos dos grandes campeones mundiales parameños Ibarra manejado por supuesto que por el mejor por Manolo Pérez Barreiro entonces entonces como Alfoncito parecía que estaba en un mal momento había perdido cuatro peleas ¿dónde está Ilario? Ilario voy a hablar de eso voy a hablar porque yo lo vi como Alfoncito pero era ex campeón mundial había enfrentado a los caballos había un muchacho que tenía seis peleas ganadas y en su pelea anterior había hecho algo grande le había ganado al dominicano Juan Guzmán en una pelea que la gente decía con un muchacho de cinco peleas va a pelear con un ex campeón mundial y a alguien se le ocurrió no sé si fue a Totito o a Sergio pero a alguien se le ocurrió no ve vamos a aprovechar que ya Alfoncito López está en bajada y vamos a poner una pelea con el invicto Hilario Zapata surprise ganó Alfonso López y le quitó el invicto a Hilario Zapata tremenda historia señores tremenda historia abusar de nuestro tiempo porque ustedes me conocen y saben que yo me emociono en estos eventos y comienzo a contar anécdotas y contar anécdotas las peleas que hizo Alfoncito con Abelard con los grandes cuando fue a Corea cuando peleó con Yoko Guchiquen en la división porque ustedes cuando recuerdan las peleas de él Alfoncito era un mosca de 110 libras de 110 y media o sea que él podía hacer mini mosca y de hecho disputó el campeonato mundial ante Guchiquen pero hoy lo que yo quiero más que saturarlos de anécdotas que ustedes puedan ubicarse en esa época en esa época en la que a Alfoncito le tocó combatir los famosos 70's los principios de los 80's los grandes moscas ya había en esa época Petulio Guti Empada Esorio Guma Salabarría Artorio Abelard Miguel Canto el maestro yucateco Gustavo Vaya oye Gustavo Vaya ah veleó dos veces en Argentina como no le ganaron ni en Salta ni en Buenos Aires le dieron empate pero no le ganaron por supuesto que había ganado Alfonsito López en estos días en una transmisión yo hablaba de los panameños que habían peleado en Argentina y se me fue pero dos veces peleó Alfonsito en Argentina y las empató las dos fue un hombre que recorrió mundo un hombre que peleó en Chile que peleó ah más o menos lo que pasó con Hilario aquí se la quisieron hacer en Venezuela con un prospecto buenísimo que se llamaba Jovito Regifo que cuando peleó con Pantoñito o no fue la primera vez que dos venezolanos disputaron entre sí un campeonato del mundo lo que acá es Panamá vivimos nosotros con Luján y Pedrosa y Pedrosa Carraquilla y y exacta aquí Cardona y Mamá Jiménez muchas gracias Rafael Marcosaya que ha venido especialmente de Colombia a acompañarnos aquí gran colega por todas vamos a darle un aplauso a la mamá saludos allá la gente en Colombia allá Baby Mendoza toda la gente Darien siendo presidente de la comisión de boxeo profesional de Panamá el licenciado Rolando Marcos Hermoso aquí presente llegamos a la conclusión de que cómo era posible que en Darien no se había hecho nunca una función de boxeo profesional siendo Darien una provincia que había dado tres campeones mundiales y lo mejor del boxeo de Juan Carlos Tapia con la comisión de boxeo profesional de Panamá el servicio nacional de frontera que en esa época lo comandaba el hoy ministro de seguridad Fran Abrego y los diputados de la provincia de Darien hicimos ese acto donde distinguimos a Alfonsito a Víctor Córdoba y a Pedro Alcázar que estuvo representado por sus familiares en ese momento Armodio Cedeño le entrega esa placa observen que la placa tiene los logos de lo mejor del boxeo y de la comisión de boxeo profesional de Panamá y la última foto que quiero compartir con ustedes que creo que estoy afortunado en tenerla la última vez que Alfonsito López trepó a un entalimado de boxeo eso fue el 4 de mayo de 1985 en Puerto Príncipe Haití pero ojo el señor que está ahí abrazado después de haber terminado la pelea es Richard Clark uno de los mejores boxeadores profesionales que ha tenido Jamaica que desarrolló una seguidilla de victorias incluyendo una sobre sobre alfuso también creo que le ganó a Julito Budiño creo que le ganó a Roy Thompson ese hombre estaba tumbando cabeza tanta esperanza había Richard Clark que trajeron a Sochi Tarada el campeón mundial el tailandeja que fuera a Kingston a defender el título contra él lamentablemente Richard Clark no lo pudo lograr no se pudo coronar campeón pero quedó esa foto le quedó el honor de haber sido el último rival que enfrentó Alfonso López el octavo campeón mundial para ellos el primero de Darío se le va a hacer la entrega de la medalla doctor Elías Córdoba por parte del presidente de la comisión de boxeo de Panamá que preside el ingeniero Jimmy Salas Jaime Salas ahí está Alfonso López con sus familiares vamos a pedirle Alfonso por favor que venga a la casa gran campeón panameño Alfonso López ya vimos su historia Alfonso López Puebla mejor conocido por Alfonso Piedrita López es para la comisión de evolución profesional de Panamá un grandísimo honor hacerle entrega a usted el más alto galantón que da el Museo Salameño se acerca con nosotros mi buen amigo el profesor William Otero ahí está la medalla el gran honor a este campeón panameño antes de la palabra Alfonso los policialados por favor si pueden aproximarse aprovechar que está en la cobertura formidable muchas gracias a la presidencia nacional y en Panjera por favor que acompañen ustedes como oferentes como garantes de esta distinción ahí está Alfonso López Alfonso Piedrita López ahí está con el campeón mundial Ricardo Córdoba y ahora el comisionado Guisado el doctor el comisionado Armando Yocebello el presidente de la comisión de boxeo profesional de Panamá vamos en vivo a vender aquí son las mares de operación soy poco de amar y le doy las gracias a Dios que a la comisión totalmente a Dios de verdad en vida que lo estoy gozando de verdad ahí está el campeón mundial número 8 de Panamá gracias a todos los goceadores a la familia de boxeo y a mi familia gracias esas fueron las palabras de Alfonso López y da la felicitación Alfonso López gran campeón mundial pues con su familia de Alfonso López de Alfonso López ellos en Londres iguales dos mundos hermanos tan estrictos que luego se fusionaron en 1970 tú tenías 20 años tu amor por mi lo que amoyo el igual que al menos todos hermanos que sacudan mi familia como hijos del promotor de la familia y mi familia todos teníamos asignaciones y saqueras Billy cocía dos vagas y dos vagas mi mamá la madre los visitamos Chico se encargaba del caberino los invitados especiales y a las aplicaciones y a visitar las puertas del estadio Francis ha ayudado con el franqueo de la bolsa a la institución de las estradas y las puertas yo me encargaba de los bandas le aconsejo que el franqueo y tus hermanos y el amigo felicidades grandes grandes palabras alfonsito tremendo mensaje muchas gracias a la familia en casa que obviamente estuvo directamente vinculada con la carrera de alfonsito mollo Francisco almodio y casa sánchez y bolívar y casa un momento especial de alfonsito hicieron grandísimos eventos en panamá del campeonato mundial y ellos fueron los dos primeros campeones de mollo Jaime Ríos y Alfonso López también manejaron la carrera del resto marcelo así mismo muchas muchas gracias de muchos otros me refiero a los campeones mundiales a los que llegaron a campeones mundiales y disfruten la verdad estamos aquí cerca con el maestro de ceremonia el gran Daniel Alonso Daniel Alonso que ha dado cátedra de esta en esta ceremonia en esta cena al gran campeón Alfonso López Daniel si se puede acercar un momentito aquí estamos cerca con Daniel Alonso hoy ha dado cátedra de esa gran presentación de esta como como maestro de ceremonia para darle ese honor al gran campeón panameño Alfonso López buena noche para las cámaras amigos de boxeo sabemos que usted es una persona que conoce de boxeo y hoy lo ha demostrado he escuchado toda la historia de este gran campeón panameño que no conocía que no conocía soy sincero no conocía así que para las cámaras de la gente que está con nosotros buena noche Daniel una vez más que se siente darles ese ese conocimiento a la gente que no conocía de Alfonso López si Indio gracias yo sabía que al igual que tú mucha gente joven no conoció a Alfonso López que se ha escuchado hablar de él pero nadie les había podido explicar quizás con lujo de detalle todas las hazañas que hizo este gran peleador de arienita y que lo llevaron a la conquista del campeonato mundial del peso mosca estando invicto en 22 peleas cuando viajó a Manila Filipinas a destronar Elvito Salabarría quiero felicitar a la comisión de boxeo profesional de Panamá porque honrar honra y al honrar a Alfonso López se está distinguiendo a un atleta ejemplar a un joven que a los 23 años llegó a ser campeón del mundo que fue el primer panameño nacido en la provincia de Darien que llegó a conquistar una corona del mundo fue el atleta darienita más importante de todos después vendría Víctor Córdoba y después vendría Pedro Alcázar pero el hombre que hizo el camino indio fue Alfonso López así que creo que se ha hecho justicia hoy me siento muy contento de este homenaje que se le ha hecho a Alfonsito lo considero sumamente merecido y es importante que como usted resalta que se le haga en vida más que todo a los campeones que ha tenido Panamá que han dado gloria y sangre por este país así es así es las cosas hay que hacerlas en vida hace un tiempo afortunadamente hicimos algo similar con Moyo y Casa ya fallecido hace algunos años él también recibió la medalla del doctor Elías Córdoba por sus grandes aportes como promotor y como el conductor de las carreras de Ernesto Ñato Marcel de Jaime Ríos y de Alfonsito López que fueron sus tres campeones mundiales así que esta es una noche para celebrar Indio esta es la cena anual de la comisión de boxeo y bueno un saludo amigo de boxeo sigan siempre al Indio Miranda gracias hermano un placer de echarle la mano siempre pero vamos a tratar de conversar con nuestro buen amigo Marcos Hermoso vicepresidente de la organización mundial que en el mes de octubre tendrá tendrá su convención convicción anual allá en Puerto Rico buena noche buena noche gracias muy amable Miranda buena noche a todos tus fanáticos y tus oyentes ahí hablaba Daniel de esa cartelera que se hizo allá en Metetí Darien y allá estaba el Pedrita López un granmario un granmario tejer donde se hizo allá Gracias. 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 Gracias.